Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy voy a jugar con mi mascota Patricio Vamos a jugar a componer música Le voy a llevar a un sitio y él tendrá que tocar las teclas y componer canciones ¿Qué os parece? Lo pasaremos genial Prepárate Patricio porque vas a ser el nuevo compositor musical más exitoso de todo el universo Música 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 Gracias.